No, que se paren, que se paren Listo, chicas, muchas gracias Después de la belleza vienen Las rarezas Ya después cerramos el programa Bueno, ya que hacemos nosotros Ya después cerramos el programa Bueno, las rarezas Chao, chao, chao Ya después cerramos el programa Bueno, ya que hacemos nosotros ¿Qué podemos decir? No, ja, ja, hey Ah, bueno Chao, chao, chao Ya después cerramos el programa Bueno, ya que hacemos nosotros ¿Qué podemos decir? No, ja, ja, hey Ah, bueno Después de esto Quedamos nosotros Las rarezas Chao, chao, chao Ya, chao Ya después cerramos el programa Bueno, ya que hacemos nosotros ¿Qué podemos decir? Sí No, ja, hey Ah, bueno Después de esto Quedamos nosotros Eso no se perdona No Eso no se perdona Te la hace una vez Y te la hace siempre Música Música ¡Gracias!